Esta semana en el segmento La Entrevista a través de nuestras redes sociales, te invitamos a conocer sobre el fortalecimiento que ha recibido la Dirección de Análisis Criminal, DAC, y la importancia que tiene el trabajo que realizan en el Ministerio Público. Para abordar estos temas, nuestra compañera Gladys Galeano conversó con el licenciado Ariel Guerra Guzmán, director de la DAC. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a nuestro segmento La Entrevista de nuestro noticiero MP al Instante. Hoy contamos con la presencia del licenciado Ariel Guerra Guzmán de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público, con quien vamos a abordar sobre la función tan importante de esta dirección dentro del Ministerio Público. Bienvenido licenciado a nuestro segmento La Entrevista. Muy buenos días, gusto de estar acá con ustedes. Licenciado, primero quisiéramos conocer un foco sobre cuál es la función de la Dirección de Análisis Criminal en el Ministerio Público. Muy bien, déjenme comentarle que la Dirección de Análisis Criminal es una dependencia de apoyo técnico dentro del Ministerio Público. Juega un papel importante para la investigación y para la función que por mandato constitucional le corresponde al Ministerio Público. Dentro de nuestras funciones principales es ser una entidad asesora en temas de análisis criminal y análisis financiero para todas las fiscalías del Ministerio Público que requieran nuestros servicios. Esto lo hacemos a través del análisis de información, lo cual se traduce en informes de análisis criminal, informes de análisis financiero que son utilizados por los fiscales para litigar casos y también para temas de investigación. Por otro lado, otra de las funciones principales de la Dirección de Análisis Criminal a través de sus diferentes departamentos es constituirse en un órgano asesor para las autoridades superiores en temas de política criminal, tales como abordaje de casos, prevención del delito, ya que a través del Departamento de Análisis Estratégico se realizan tareas de análisis para identificar los puntos de mayor incidencia por región para la conexión de casos, si así procede, y de la misma forma hacer más efectiva la persecución penal en el Ministerio Público y dejar de trabajar, como se hacía anteriormente, casos aislados y hacerlo de manera integral para lograr mejores resultados. Precisamente sobre esta función, licenciado, quisiéramos explicar un poco a la población sobre cuál es la importancia, precisamente, que el Ministerio Público cuente con una Dirección de Análisis Criminal. Muy bien. Le comento que la Dirección de Análisis Criminal inicialmente surge como una unidad, sin embargo, todos sabemos que la delincuencia común y los grupos de delincuencia organizada con el transcurso del tiempo fueron evolucionando. Ellos cuentan con todos los recursos económicos necesarios y con todas las herramientas por medio de las cuales cometen sus crímenes y de esta forma buscan impunidad a efecto que no se logre identificarlos y procesarlos. De esa cuenta, las investigaciones en los países que tienen bastante avance en materia penal pues se hacen ahora a través de grupos disciplinarios o interdisciplinarios y ese es el modelo que se tiene en la Dirección de Análisis Criminal. Es un trabajo conjunto que se realiza con fiscales del Ministerio Público que tienen a su cargo la investigación, con investigadores que realizan las tareas de investigación de campo y la tarea de los analistas que es procesar toda esa información para poder entregarles un producto que les sirva para sustentar una investigación y asimismo para poder sustentarla ante un tribunal de sentencia y lograr una sentencia condenatoria. Con esto se logra que los casos vayan sustentados de manera técnica, científica y cumpliendo con los principios que la ley establece de legalidad y sobre todo que las investigaciones ahora no dependen únicamente de la prueba testimonial que era la que anteriormente se utilizaba sino que está sustentada en prueba científica, que es parte de la tarea que realizan nuestros analistas. Y tomando en cuenta, licenciado, esta función tan importante dentro del Ministerio Público de la DAC, quisiéramos conocer un poco sobre cuál ha sido el fortalecimiento de esta dirección en la actual administración. Muy bien. En el 2018, cuando la señora fiscal, la doctora María Consuelo Porras, asume su primer mandato constitucional al frente del Ministerio Público, se hizo un diagnóstico en todas las dependencias del Ministerio Público. Entre ellas, la Dirección de Análisis Criminal, se estableció la necesidad, en primer lugar, de fortalecer el recurso humano. Y hablando específicamente de qué fortalecimiento y qué apoyo recibimos por parte de nuestras autoridades, uno de los principales es el recurso humano. Cuando llegamos en el año 2018, el Ministerio Público contaba con aproximadamente 160 personas que se encargaban de realizar las tareas de análisis. Después de realizar varias convocatorias y a través de un proceso de selección transparente, buscando los mejores perfiles y premiando la meritocracia, se empezó a designar personal de análisis tanto criminal, financiero y estratégico. Y al día de hoy, al finalizar el primer periodo al frente de la señora fiscal en el año 2022, el recurso humano con el que contamos ahora es de aproximadamente 400 personas. Entonces nos damos cuenta que gracias a ese apoyo hemos crecido en más de un 100%. Y eso se traduce en un beneficio para las fiscalías y por ende para la población, ya que ahora logramos tener una cobertura con todas las fiscalías que así requieran nuestros servicios. Por otro lado, también hemos recibido todo el apoyo necesario para contar con todo el equipo de cómputo necesario, todas las herramientas informáticas, todas las licencias, a efecto de que nuestros analistas tengan todos los insumos necesarios y la respuesta que podamos dar a las fiscalías sea de manera inmediata, pero también con toda la tecnología que va a servir para sustentar las conclusiones de los análisis que ellos presentan. También parte de los logros que se pueden materializar es que se redujo el tiempo que se utilizaba antes para entregar un informe a una fiscalía. Al inicio de la gestión de la doctora Porras eran aproximadamente 130 días para que finalmente se materializara un informe. En la actualidad estamos en un promedio de 32 días cuando ya contamos con todos los insumos para poder entregar un producto de análisis a las fiscalías. Entonces el cambio ha sido evidente, las mejoras han sido evidentes y además se han hecho procesos para ordenar la dirección de tal cuenta que tengamos manuales de procedimientos, que tengamos estandarizados nuestros productos para que podamos trabajar con calidad y con eficiencia. Y precisamente licenciado, conociendo la función de la dirección de análisis criminal y la importancia de esta dirección dentro del Ministerio Público, quisiéramos explicarle a la población guatemalteca sobre los resultados que ha obtenido hasta el momento la dirección de análisis criminal. Muy bien, los resultados los podemos medir en apoyo a las fiscalías, pero también con algo muy importante que no puede discutirse, que son los números. Primero déjeme comentarle que en el apoyo que se ha dado a las fiscalías, a raíz del fortalecimiento de recursos humanos, de tecnología y de equipo con el que contamos, se ha logrado crear en las fiscalías con mayor incidencia, fiscalías de sección, que por los delitos que investigan es necesario que cuenten con sus unidades de análisis conformadas por personal capacitado, hemos logrado tener presencia física para que estén trabajando de la mano con los fiscales. Ahora, en cuanto a resultados, si me permite, me gustaría dar algo de lo comparativo de los datos que se manejaban en el 2018 en cuanto a temas de análisis o de resultados. Por ejemplo, en el año 2018, el Departamento de Cibercrimen únicamente entregó seis productos de análisis. En el año 2021, siempre midiendo los periodos de enero a diciembre, este departamento entregó 146 informes de análisis. Entonces, es un porcentaje bastante alto a lo que se entregaba anteriormente al apoyo que se da en la actualidad. El Departamento de Análisis Estratégico del Fenómeno Criminal, en el año 2018 entregó 217 informes de análisis estratégico. En el año 2018, a todas las fiscalías del país, se entregaron 1,479 informes de análisis. El Departamento de Análisis Financiero, que trabaja muy de la mano con todas las fiscalías que ven delitos de lavado de dinero, delitos económicos y extinción de dominio, en el año 2018 entregó 109 informes de análisis financiero, mientras que en el año 2021 se entregaron 521 informes de análisis financiero. Y el Departamento de Análisis y Evaluación de Casos, que son quienes ven casos complejos o investigan y ayudan a la investigación de estructuras criminales, en el año 2018 entregaron 92 informes de análisis y en el año 2021, el Departamento y las diferentes unidades de enlace distribuidas en las diferentes fiscalías entregaron en total 1,373 informes de análisis. Entonces, si medimos los números, vemos cómo año con año hemos venido mejorando, no solamente en la cantidad de informes que se entregan a las fiscalías para que ellos puedan sustentar, investigar y litigar sus casos, sino también hemos trabajado en la calidad de los informes. Esto a través de la capacitación constante de nuestros analistas, por expertos nacionales y expertos extranjeros, y también con la creación de la malla curricular, que va enfocada específicamente al personal de análisis, lo cual se trabajó en conjunto con UNICAM. Definitivamente, licenciados, los resultados que hoy se visualizan se traducen en acceso a la justicia a la población guatemalteca. Le agradecemos la información tan importante que trasladamos a la población. Con gusto. Agradecemos al licenciado Ariel Guerra Guzmán sobre la información que trasladamos sobre la importancia de la dirección de análisis criminal dentro del Ministerio Público. Recuerde que esta y otras entrevistas las puede encontrar en nuestras redes sociales, los esperamos la próxima semana.